Bienvenidos a Conversaciones del Cielo, soy Alejandro Vargas y esta es la temporada 2, buen trabajo. En un mundo ajetreado, que nunca para, donde hablamos de todo y de nada. ¿Qué tal si tenemos Conversaciones del Cielo? Muy bien, si viste el capítulo anterior, sabrás que estamos hablando precisamente de trabajo. Cómo tú debes de comportarte en esos ambientes y probablemente ya sintas que, bueno, estás cumpliendo con ciertas cosas, de llegar temprano, actuar con diligencia y todo lo que hablamos en el capítulo anterior. Así que si no lo has visto o escuchado, te invito a que lo escuches o veas. Entonces es importante ahora seguir con estas conversaciones y este capítulo es sobre hablar o no hablar. No sé si te ha pasado, pero a mí me pasó en su momento, de cuál es el momento oportuno para hablarle a tu jefe, a tu compañero, a tu amigo, acerca de Dios en un ambiente laboral, donde todo el tiempo están hablando de dependientes, del cliente, de que tengo que mandar esto y lo otro y hay un montón de movimiento. Y esto es justamente lo que vamos a conversar ahora. Quizá algunos se cuiden mucho en el sentido de cuidar su percepción y decir, no, es que no quisiera hablar porque me van a ver mal, me van a ver raro. Pero cuando esto sucede es realmente increíble. Les voy a contar una historia que me pasó hace tres años más o menos. Tuve un jefe, muy buena onda de hecho, compartíamos con él, salíamos de vez en cuando, íbamos a comer, bajábamos por un cafecito, ahí estábamos compartiendo. En una de esas, salíamos de una reunión con un cliente y me dice, mira, quédate un ratito. Y yo, ok, me quedé y me dice, estaba ahora sí en su compu, te quiero compartir algo, fíjate que me está pasando una situación en la casa. Y yo sé que vos, vos buscas de Dios, así que te pido ahí que me le das a pedirle a Dios por eso. Y yo, ah, dale, dale, sí, está bueno. Yo también le compartía cosas que a mí me pasaban y entre nosotros conversábamos, había confianza. Pasaban los días y yo le preguntaba, hey, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo va todo? Dice, fíjate que todavía un poco ahí, entonces estaba pendiente, estaba pendiente de orar por él, de pedirle a Dios por él. Y seguíamos, ¿no? Seguimos avanzando. Con el paso de los días, me dice, ey, dale, te tengo una buena noticia. Fíjate que eso, que te conté, ya lo resolví. Y yo me sentí alegre que él ya había resuelto su situación. Y logramos ver un resultado después de esto. Venía otro día manejando, regresando de un almuerzo con él. Él venía de copiloto y me dice, eh, dale, mira, te voy a contar algo. Y otra vez así como, ajá. Y me dice, fíjate que he vuelto a leer la Biblia. Y antes yo no lo hacía, pero lo volví a hacer, fíjate. Y volví a orar también. No lo hacía, pero volví a orar. Y yo, ah, súper bien, súper bien. Y me dice, sí, es que lo que pasa es que yo he visto que cuando vos me contás las cosas que Dios te ayuda, veo como si tuvieras el honguito de Mario Bros. o la estrella. Y vas ahí, vas con todo. Y la verdad me dio risa en la manera en que me lo dijo, pero es, era así. Cuando le contaba, me pasaban unos problemas, unas cosas. Y yo siempre me sacaba de las situaciones y él se ha enterado de esto. Y ha sido muy bueno que a través de vivencias reales, él podía ver lo que Dios hacía a través de mi vida. Y lo más chistoso aún es que a veces divagábamos en un momento ahí de distracción, cuando no nos fluían las ideas. Los que han trabajado en agencias o en áreas creativas saben a qué me refiero. Y él ponía como videos de Pachamama, del tercer ojo, de la Matrix, de Aliens, y él creía en todo ese tipo de ideas conspirativas. Pero después de esto, él retomó su relación con Dios y para mí fue algo increíble. Entonces probablemente pensarás, eso sí estoy esta chiva, pero está genial, pero ¿cómo hago yo para entablar una relación con mi jefe? ¿Cómo hago para que esta conversación fluya? Y te voy a dejar aquí unos tips que han sido bastante prácticos y me han funcionado para ese tipo de conversaciones del cielo ocurran en el lugar de trabajo. Y te voy a compartir el primero. El primero es orar por tus compañeros, por tu jefe, por tu amigo, por quien sea que esté ahí con vos. Ahora nunca está de más pedirle a Dios por ellos. De hecho es algo súper bueno, es algo que hemos de practicarlo con más recurrencia. Quizás ni te has puesto a pensar en eso, pero es bueno hacerlo. Es bueno porque también estamos atentos a cuáles son sus necesidades. Preguntarles en qué te puedo ayudar, estás bien, todo bien en tu casa. Necesitas que te ayuden en algo que es fuera del trabajo. Y ellos, después de que exista esta confianza, van a comenzar a fluir un poco más de confianza y van a existir estas conversaciones que son muy, muy buenas. El segundo punto y segundo tip que te quiero dejar para que estas conversaciones fluyan entre, no sé, tu jefe, tu líder y tú es que seas un agente de paz. A nosotros nos pasaba que no todos en mi equipo eran agentes de paz. Algunos, vamos a decirlo así, no nos traían tanta paz que digamos. Pero también los recordamos con mucho cariño. Pero en ese entonces había mucho estrés, muchas cosas y nos generaba conflicto. En ese entonces yo siempre de cara a los clientes, cuando había ciertas situaciones me quedaba un ratito más con él, veíamos cómo solucionábamos, si alguna pauta, bueno, los que han trabajado en marketing digital saben, no nos salían bien. También siempre buscábamos de quedarnos un rato más, ver qué estaba pasando y solucionar. Ser un agente de paz siempre va a traer esa generación de, esa construcción de confianza y eso es bastante bueno. El tercer punto es pedir perdón constantemente, no te guardes nada. Pedir perdón. Yo sé, te puede costar un montón en un inicio, todo nos cuesta esta parte por el orgullo. A veces nos cuesta reconocer que nos hemos equivocado en algo y decir, mira, me equivoqué, lo hice mal, ayúdame. Mira, a la otra no la voy a regar, pero aquí lo hice mal. O cuando te llaman la atención, guardas algo en tu corazón y no te llega, no te gusta, tendes a guardar eso. Y probablemente tú hayas recibido la ofensa, pero cuando tú fluís no te guardas nada personal, también puedes decir, mira, perdona por esa situación que se dio, no nos entendimos bien, no nos comunicamos bien, pero vamos a tratar de hacerlo mejor. Eso genera un ambiente de completa paz. Y aquí va el siguiente, la siguiente situación. Probablemente ahí, si tú trabajas con tu jefe, es lo que veníamos conversando, ¿no? Pero, ¿qué pasa si tú sos parte de un, si tú estás liderando un equipo? Si tú eres jefe, si tú tienes a cargo a personas, ¿cómo entablar una conversación con ellos? Y eso es bien importante. Aquí te dejo un tip que va a funcionar muchísimo. Primero, liderá como Jesús lo haría. O sea, ponete a disposición de ellos. Serviles. No abusé de tu posición en un punto tal en que tú le digas, bueno, vos ayúdame a hacer esto. Y vos es tu otro. Y que es como que todos estuvieran sirviéndote a ti. Sino que es más importante que tú escuches las necesidades de ellos. Si ellos necesitan algo, les ayudes. Eso es vital, eso es crucial. El liderazgo de Jesús nos enseña a actuar de una manera de servicio. De hecho, Jesús lo dijo a sus discípulos, aquel que sirva a los demás va a ser grande en el reino de los cielos. Y esa debe ser nuestra manera de trabajar. Servir a los demás. Que los demás se sientan amados. Y aquí te dejo el último tip, si sos líder de equipo, y es hablar con toda confianza de lo que Dios ha hecho en tu vida. Si podés comunicar lo que Dios ha hecho en tu vida, ya sea seas líder de equipo, compañero, de alguien más, o tenés a un jefe a quien rendirle cuentas. Si tú hablas de lo increíble que Dios es en tu vida, naturalmente van a fluir estas conversaciones del cielo. Y te van a decir, a ver, también más. Ah, ¿en serio eso te pasó? Y algunos quizás te van a ver con cara de sospecha, como que no lo sé, Rick. Pero eso es importante, que sucedan estas conversaciones en confianza para que puedan fluir en un corazón abierto. Amigo, te deseo que este tema haya bendecido mucho tu vida. Nos vemos en el siguiente episodio de Conversaciones del Cielo. Y no perdás la oportunidad de ser de bendición a quienes trabajan contigo. Nos vemos la próxima.